Y precisamente tenemos estas imágenes que nos envían de la sierrita, es de cerca de Bajos de Balsamar, donde se encuentran así en esas condiciones el camino principal cortado, derrumbes, cortes en las principales vías, en algunas viviendas también, y eso es lo que menciona una de las personas que viven ahí. Con los redumbes que se han hecho, si se pueden fijar, los postes están cayendo, y además las provisiones que tenemos están acabando. Somos alrededor de 150 habitantes que estamos en la comunidad, más alrededor las comunidades que tenemos al pie, que están sin acceso a vía terrestre, y sin luz, y sin comunicación alguna. Condiciones, las condiciones del camino, en esta parte llamada la sierrita, en Bajos de Balsamar, en la parte alta de la sierra de Tecpan, usted puede ver las condiciones totalmente incomunicados, y también como le mencionaba, esta persona, la falta de luz, la falta de alimentos, y es la petición que le hacen a los gobiernos para que atiendan esta contingencia que ha dejado el paso del huracán Yon. Gracias. 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 Gracias.